¿Qué es el síndrome de obesidad? Los pacientes con el síndrome de obesidad e hipoventilación también pueden llegar a padecer apnea obstructiva del sueño, la cual se debe tratar de manera enérgica y se identifica como un trastorno concomitante. La terapia del síndrome de obesidad e hipoventilación consiste principalmente en pérdida de peso. Esto se traduce en que se mejora la hipercarnia, es decir, la capacidad de absorber oxígeno o aire, y la hipoxemia, así como las respuestas ventilatorias a la hipoxia e hipercarnia. La ventilación no invasiva con presión positiva es de mucha ayuda para algunos pacientes. Los estimulantes respiratorios llegan a incluir medicamentos como la teofilina, la acetazolamida y acetato de medroxiprogesterona, 10 a 20 miligramos cada 8 horas por vía oral. Como resultado, llegamos a encontrar a veces mejoría en la hipoxemia, hipercarnia, eritrocitosis y corpulmonar. En este tipo de pacientes, el principal problema, pues obviamente, es la obesidad. Cuando el paciente empieza a perder peso, los síntomas mejoran drásticamente. Cuando nosotros vemos que un paciente tiene una pérdida de aproximadamente el 10% de su peso corporal, su cuerpo se lo agradece de manera formidable. Una pérdida de peso del 10% obviamente hace que el pulmón capte un poco más oxígeno, mejore la hipoxemia y obviamente los problemas de hipoventilación. Aunado a esto, es bien importante la actividad física en estos pacientes. Un paciente que presenta obesidad y ya presenta problemas respiratorios, es sumamente necesario que practique algún ejercicio. Obviamente tiene que ser de manera escalonada y supervisada. Es muy recomendable que el paciente, si empieza con 5 minutos diarios, eso es excelente. Puede ir avanzando poco a poco. La segunda semana, quizás sean 10, quizás sean 15 minutos de ejercicio y poco a poco vaya subiendo a lo mejor su ritmo para que en algún momento mejore. Si el paciente no hace actividad física, obviamente el pulmón no se estimula y obviamente también los problemas respiratorios continúan. En cambio, si el paciente presenta cambios en el estilo de vida, estos problemas tienden a la mejora. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco y nos vemos en próximos videos. Reciban un saludo cordial.